¡Ay! Oh no, oh no Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¿Y qué? Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero mirar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi papá, los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de subir pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos, que olvides que me lleves Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy cambiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respingar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descundarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y cerrar tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver ganar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi papá Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame pasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi ser yo se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi papá Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Despacito Despacito Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tíguo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero miradar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi papá Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelos No sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy también mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Dame pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cae ¡Suscríbete al canal!